Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu, a engañadores y a doctrina de demonios. Padre, gracias por tu palabra, que sean humanantial de vida a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y a su nombre, al poder de Jesús. Este versículo me traslada a mí a 1 Reyes 11. ¿Cuántas cosas, hermano, hizo nuestro hermano re Salomón? ¿Cuántas cosas me hizo para mí? Dígame, dígame. ¿Hasta el mismo Jesús habló de él? El mismo Jesús habló de Salomón. De la sabiduría tan grande que tenía, como se vestía. ¡Oh, tremendo! Salomón, tremendo. Un hombre que descendía a la reina, descendía a todo el mundo para oír su sabiduría. Y se quedaban altómitos de la sabiduría. No había uno más largo que Salomón en ese tiempo. No lo había. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué pasa con Salomón? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puede pasar con el creyente? ¿Qué puede pasar con el creyente? Miren, que miren, que miren, que miren, que miren, que ustedes piden, que miren, que no caigan. Es una palabra romántica. Es una palabra que tiene, de fuerte oficial, tiene que perseverar en Cristo Jesús. Tenemos que perseverar en la verdad. Y a su nombre. Gracias a Dios que tenemos la palabra. Gracias a Dios que tenemos la palabra, que sabemos que es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que si hay algo que está ocurriendo en su vida, que no le agrada a Dios? ¿Quién sabe? Usted sabe que tiene el Cristo Santo de Dios. Usted sabe que a Dios le agrada. Usted sabe que a Dios le agrada. Salomón sabía que le agrada a Dios. Salomón sabía. El mismo Dios le habló a Salomón. Si camina en los caminos de tu Padre. Oye. Ese corazón va a estar conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo va a tener la misericordia. Todo el tiempo me va a adorar, me va a adorar y bendecirle a Dios. Me va a adorar a mí. Así es de Dios. Si caminen los caminos. De Jehová. Como caminó el Padre, David. Salomón. Iba a ser un rey muy exitoso. Pero de que me vaya a mí caminar 40, 50 años y ya cuando me ponga viejo, me ponga sin vergüenza. ¡Eloj, hermano! Te voy a tener 50 años. Te voy a tener 50 años en el Evangelio. Y todo eso se puede venir abajo. Si usted deja y le dé la espalda a Dios. Siempre adoramos y edificamos a quién? A Dios. Entonces, en la apotasía, vemos cómo, aleluya, cómo Salomón no se cuidó de esto. Y cómo tú te tienes que cuidar de esto. Por eso está esta palabra aquí, para que tú te cuides, te cuides de los daños del enemigo. Para que te cuides de ese mundo pecaminoso. A Salomón le gustaron muchas mujeres. Fueron mujeres extrañas. ¿Tú que son 700, más de 700 y 300 con comida? ¡Mil! Y usted con una no puede, yo. ¿Qué será con mil? Imagínese, hermano. Bueno, pero, ¿qué pasa en el descanso de Salomón? Que Dios le da a los tíos de la herida una instrucción. Que no se apunen con mujeres. Que no sean del mismo lugar de ellos. Pero Salomón no oyó el consejo de Dios, sino que cayó en la herida del diablo. Vamos a, yo quiero leerte esto, porque estoy impactante, hermano. Esto es para que tú reflexiones y mire, que tú estás fundado en la roca. No le den el pan a Dios. No te alejes de Dios. Porque que se aleja de Dios, oye esto, le caen maldiciones. Oye, hermano. Oye. Le caen maldiciones. Mi alma te alaba. Tiene que andar cuidadosamente. Como dice, primera espelda. En esta espelda de guinando, tiene que andar cuidadosamente caminando. Es importante que nosotros le demos, oye esto, la importancia de la palabra en nuestra vida. Que ella permaneca y penetre en nuestro corazón. Porque ellas son las que dan vida. Estas son las que dan vida a ti a mí. Si nos despegamos a Dios, uff, ¿cómo vamos a recibir vida? Si no vamos a recibir, oye esto, maldiciones. Y bien claro, nadie quiere ser maldito. No, queremos cuidadosamente caminar en estos caminos. Parados. Y mirar por cuáles caminos bajan. Usted es el enemigo. Parados en los caminos. Y ver cuál es el buen camino. ¿Tú sabes cuál es el buen camino? Jesús. Todos lo sabemos. Pero hermano, hay algo. Que tal vez puede distraerme en el camino. Y desviar el camino. No permita eso. Que ni el oro. Ni la plata. Ni el burgo. Ni el nado. Ni Satanás. Venga a tomar tu vida espiritual. Acuérdate. Acuérdate. Jeremías 17. Acuérdate. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Para salvación. Esto es para salvación. Tu salvación es individual. Acuérdate de la previa del bien. Engañoso en el corazón más que todo. Acuérdate. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Tú no conoces el corazón. Por eso es que tenemos que estar inclinado a Dios. Acuérdate. Engañoso más que toda la cosa es el corazón. ¿Y quién lo conocerá? Es Dios el único. El único que puede escudriñar lo más íntimo tuyo. Lo más profundo del corazón. Las cosas que tú desconoces. Es solamente Dios. Entonces, es decir que. Sabiendo todo esto, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos desviar el camino? Jamás. Vamos allá. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, algo impactante. Lo que Dios le dijo a los hijos de Israel. Salomón fue la contraria. Hello. Salomón le llevó la contraria a Dios. Y con Dios no se juega. Porque Dios te va a entregar al enemigo. Al enemigo. Como le entregó a Salomón. Después de Salomón. Salomón. Este desastre que hizo. No volvió a hacer el mismo. No. Porque la mejor que la tenía. Pero nosotros que traemos a Jesús. Somos más que vencedor en Cristo Jesús. No se despide. No te aparte de quién. De Dios. No te aparte. Es el único que nos da palabra de vida. Es el único que nos ayuda en nuestros problemas. En nuestra tribulación. ¿Qué más? Nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Solamente Dios. Vamos a ir al. A primera del rey. Once. Estoy seguro que mi ingeniero está bien familiar. Iniciado. Familiar. ¿Cómo está? Este versículo. A fantasía y dificultades de Salomón. Pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo tú te vas a echar a Dios encima? ¿Cómo tú te vas a poner a Dios contrario? Contrario a tu vida. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo puedes? Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Quién puede repetir? Dios es soberano. Dígalo. ¿Quién puede repetir? Dios es soberano. No hay otro más alto que Él. Alabado es el nombre de Dios. Por más inteligente que tú seas hermano. Tú no puedes sobrepasar. No puedes. No. Jamás. Nadie. En la tierra. Nadie. En el hemisferio. Ni en el principio. Y hasta el fin. Nadie va a ser como Dios. Dios no tiene fin. Dios no tiene fin. Y a su nombre. Escúndete en Jehová. Y a su nombre. Oiga. Es la tragedia del hombre que tanto edificó para mí. Oh, alma mía. Bendice a Jehová. Dice así. El uno. Pero el rey Salomón. Amó. Además. A la silla. De. De faraón. Además. A la silla. De la hija de faraón. La mujer de faraón. En principio. La hija de faraón. Faraón. Eh. Eh. La semesa de Salomón. De. Real. La semesa real. Pero. Primero. Se casó con la de faraón. Y me dice eso. A muchas mujeres extranjeras. A la de Moab. Prohibido. A la de Amón. Prohibido. A la de Edón. Prohibido. A la de Sidón. Y a la de. Y a las. Ateas. Ateas. Eteas. Perdón. Gente. De la cual. De la cual. De Jehová. Había. Dicho. A los hijos de Israel. No os llegaréis. A ella. Ni ellas. Se llegarán. A vosotros. Porque. Ciertamente. Harán. Inclinar. Vuestros corazones. Tras. Sus dioses. A esta. Pues. A este. A esta. Pues. Se. Juntó. Salomón. Oye hermano. Oye hermano. Con mucho amor. Con amor. Oh si. Que. Bendito sea Dios. Pero que van a hacer las mujeres. Ustedes. No se ha parado. No se ha parado y militado en el camino. Que. Las mujeres tienen mucha fuerza. El hombre no manda. Es la mujer que manda. El mani. Están casados. Ya estaban mandando. Alaba. Si tú no vas a alejarse. Y no me casas contigo. ¿Qué tú yo que haces? Obedecer. Si no. Oye. Si no. Me dejaba. Simple. Era simple. Si no. Me dejaba. Oye. Oye. Ya la. Oh. Oh. Y ahora. Casado. Y casado. Te van. Te van. Jalando por el. Por la soja. Muy bien hombre saco. Ahora sí. Pero ¿por qué lo haces? Porque la ama. Amén. ¿Por qué lo haces? Porque la ama. Entonces. Salomón amó. Entonces. Cuando tú amas. ¿Qué pasa? Si tú amas. Entonces tú no quieres pedir ese amor. Tú quieres que sea. Entonces. Estas mujeres demandaron muchas cosas. Demandaron altables. Demandaron que Salomón adorara a sus dioses. Que dice en 1 de Timoteo. 4 de Timoteo. 4 de Timoteo. Te van a inclinar. Se van a inclinar. Si me haces. Te van a inclinar a Dios. Es ajeno. Y el Espíritu claramente dice que no encontré los días. Entonces tú tienes que estudiarte el día de mañana. Para que oye. Para que no venga un dato del enemigo. Y tú comienzas hoy doctrina. Falsa doctrina. Errónea. Doctrina de demonio. ¿Qué es su nombre? ¿Quién adora a Dios? Adoramos a Dios. Amén. Adoramos a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Solamente a Dios. Quiero que vayamos a Deuteronomio. Yo quiero compartir esta palabra. Que Jehová le dijo a los hijos de Israel. Yo quiero ir a Deuteronomio. 17. 17. Hermana. Presta atención. Que esto es bien fácil caer. Si ustedes no se cuidan. Es bien fácil. Alabados en nombre de Dios. Deuteronomio 17. 17. Dice así. No tomará para sí muchas mujeres. Para que su corazón. No sé qué. No se desvíe. Ni plata ni oro. Abontonará. Para sí. En abundancia. Tú no puedes irte al mundo. Y hacer riqueza. Riqueza. ¿De qué sirve? Si Dios no está contigo. Pero la riqueza. ¿De dónde era qué? En riqueza. Amén. Esa es la riqueza que tú necesitas. Que yo necesito. Que Dios no es tu riqueza. De una forma extraordinaria. Recibir la bendición de Dios. Que es la cual. Bendice tu mano. Bendice mi alma. Sigamos. Sigamos en. En Reyes. Primero de Reyes 11. Y tuvo setecientas mujeres. Hermanos. A lao que vive. Y trescientas concubinas. Y sus mujeres. Desviaban a quién. Y qué le dijo Dios en. De Terronomio. Diecisiete. Diecisiete. Entonces. Salomón. Hace lo contrario. Hermanos. Cuántas veces. Aleluya. Piense. Que todo va a hablar. Cuántas veces. No hacemos lo que Dios le dice. Tiene que respetar. Una palabra. Sería una palacia. Oiga. Sería una palacia. Una mentira. Yo venir aquí. Y vivir lo contrario de esta palabra. Tengo que cuidarme. Si tengo que cuidarme. Tienen que cuidarme también. Oye. Les pones las cuentas. O el tapar allá. Entonces. No podemos llevarle la contraria. A Dios. Tenemos que ajustar. En la cosa de Dios. Lo que hemos aprendido. Tenemos que vivirlo. Lo que hemos aprendido. Tenemos que vivirlo. Bueno. Salomón. No le hizo un cadastro. A este. A este mandamiento de Dios. Hermano. Un decreto de Dios. Dice Dios. Amarás a Dios. Dios lo dice. Amarás a tu mujer. Sobre todas las cosas. Dios lo dice. Entraigo. Dios lo dice. Entonces. Deja los caminos. Dios lo dice. Enseñame. No lo veis. Contraigo. Que jamás Dios. Se va a contradecir. Con la palabra. El que se contradice. Es el ser humano. Dios no se va a contradecir. Con esta palabra. Alabados. En nombre de estos. Poderoso es Dios. Espérate. Que somos hacedores. De la palabra. No solamente un hijo. También. La oigo. Y somos hacedores. Dios lo dijo. Lo amo. Dios lo dijo. Dios no se cuando se encuentra. En una impugnidad. O en un dilema. De aplicarse a la palabra. Y hacerlo de su revista. Solamente tú lo sabes Dios. Amén. Siempre. Por eso que venimos a este lugar. A pedir. Misericó. A pedir clemencia. Y que Dios nos perdone. De todo mal. De todo pecado. Y de todo. Y cuantas cosas puedan venir. En este mundo. Nosotros. Completamente. Los rechazamos. ¿Qué dice Amén? Rechazamos. Todo lo que me dio. Amén. ¿Quién te puede engañar aquí. Con el Espíritu Santo. Dime. ¿Quién? Nadie. Estoy seguro que. Si yo no me voy a predicar. ¿Cuánto? ¿Cuántos pensamientos llegarán a tu vida? Dios me dice que sacó luna y eterno. Y no que venía eterno todos los días. Porque así yo voy a dar testimonio. De que yo. Esto es el que me hagan la fe. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Entonces este hombre comenzó a edificar. ¿Qué? A edificar. Demonio. A edificar. Oye. A edificar. O sea. A Dios. O sea. Cuatro Dioses. Que tiene esa mujer. Yo creo que más de cuatro. Me entiendo. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a leer. Usted vea. El desarrollo. Y algo. Pero Salomón siguió. ¿A quién? A Astor. Oiga esto. Dios. Amor. De Moana. Entonces cuando tú comienzas a adorar a otro Dios. Estaba adorando. A demonios. Dios. Oye. Oye el problema. Me voy a llevar a Saúl. Saúl. Dios ya lo desechó. Saúl. Ya lo oye a lo de Dios. Saúl. Quiere que Dios le hable. Pero Dios no le habla de ninguna forma. Porque ha sido desechado por su desobediencia a la palabra de Dios. Es mejor obedecer la palabra de Dios que obedecer al hombre. Alabado sea Dios. Ahí lo dice. Es mejor obedecer al hombre. Se lo dijeron a Saúl. Obedecer a Dios. Obedecer a la palabra. ¿Qué sacrificio? El sacrificio. Si no hay obediencia. No hay. Oye mamá. Claro. Claro y pelado. El sacrificio. Mío y tuyo. Si no hay obediencia a la palabra de Dios. No. No cuenta. No. La obediencia. Sobrepasa. Todo lo que tú puedas hacer. En tu propio criterio. En tu propio pensamiento. La obediencia es mejor. Que el sacrificio. Si no hay obediencia a la palabra de Dios. Hermanos. Usted tiene su ticket. Comprado. Usted tiene su ticket. Guardado. Usted lo que tiene que es guardarse. De este mundo. Y guardarse de usted mismo. Y guardarse de los dados de Satanás. Son tres cosas. Usted tiene que guardarte. Principales. En la vida. Que es guardarte de Satanás. De ti mismo. De mí mismo. Y del mundo. Ya. Ya no me sigo de Dios. Vamos. No te sigas tú. Era que ya. El pensamiento de Dios. Está cautivo. A los pensamientos de Dios. Los pensamientos de los hombres son cautivos. Cuando viene a Jesús. Nos libera completamente. Entonces. El mundo. El hombre. Y Satanás. No tienen. No tienen. Y suerte con nosotros. Usted no es tu salvo. La verdad. Y tenemos el Espíritu Santo. Que va a revocar. Y nos. Os nos va a enseñar también. Vas a revocar los hermanos. Y nos va a enseñar. Que lo vayan. Probad. Un examinado. Como dice la palabra. Y probad los Espíritu. Si son de Dios. O nosotros. Si no son de Dios hermano. Rechazan. Automáticamente. Usted los rechazan. ¿Quiénes llaman? ¿Quiénes llaman? Alabados el nombre de los Saúl. Pagó el precio. Él mismo se metió en la danza. Y fue así que. Él quedó colgado. Y pasó un. 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 Malecita. Creo que fue. Y le dio. Acaba de matar. Literalmente. Y él le quitó todas sus cosas. Y se le llevó a Saúl. A que diga a la misma. Alabados el nombre de Jesús. Oiga esto hermano. A Astor. Diosa. De los Sidonios. Perdón. De Sidonio. Y a Milcom. Ídolo. Abominable. De los. Abominas. Y Milcom. Milcom. Ídolo. Abominas. De los. Abominas. E hizo. Salomón. Lo malo. De quien. E hizo. Salomón. Perdón. E hizo. Salomón. Lo. Lo malo. Delante. De quien. De Jehová. De Jehová. Y. Nos siguió. Cumpliendo. A Jehová. Como David. E hizo su padre. Hermano. Cuando Salomón. Le presentó. A Dios. El templo. Le hizo una oración. Grandísima. Que. 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 Fue una oración. En el espíritu. Hermano.